De cualquier objeto, se pueden obtener diversas proyecciones, diédricas. Estas vistas se obtienen a partir de la perspectiva isométrica. Las tres vistas más utilizadas son el alzado, la planta y el perfil. Las tres vistas más utilizadas son el alzado, la planta y el perfil. La forma en cómo colocamos las tres vistas entre sí tiene gran importancia.